Lente Regional, noticias y opinión. La invitación es a todos los florencianos para que ese día salgan a la jornada de comercio despierto, al llamado trasnochón, lo vamos a hacer desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana en las calles del microcentro, los comerciantes de este sector se han preparado todo el año para atender muy bien a sus clientes, para ofrecerles muy buenas ofertas y esperamos que todos salgamos a colaborar, a mejorar nuestra economía local y ayudarle a los comerciantes del microcentro. Bueno, para eso la Cámara de Comercio también tiene preparado un sorteo de electrodomésticos, una motocicleta, ¿qué deben hacer las personas que van a participar de este comercio despierto? Así es, todos los años se rifa una motocicleta y hay algunos electrodomésticos, pero digamos que el premio mayor es la motocicleta, entonces ¿cómo se participa? Las personas salen al trasnochón, hacen sus compras navideñas en los diferentes establecimientos de comercio del centro y posteriormente se depositan en una urna, esa tirilla o esa factura que les den, se deposita en una urna con los datos personales y ese día en vivo estaremos haciendo un sorteo para ver quién es el feliz ganador de la motocicleta. Es un aliciente para que las personas se acerquen y compren en esta jornada sus regalos navideños. Presidente, ¿cuál es la invitación finalmente entonces para que los ciudadanos y también para que los comerciantes aprovechen esta jornada? Bueno, decirle a todos los ciudadanos que se acerquen al trasnochón, que vengan, que los comerciantes tienen unas muy buenas ofertas, se han preparado todo el año como lo dije anteriormente y pues tenemos una jornada, va a ser una jornada muy activa con mucha mercancía y con todas las opciones y variedades para que compren sus regalos navideños. Muy bien, pues al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, Carlos Andrés Prada Gómez, pues muchas gracias. La invitación es para los ciudadanos para que este sábado a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana salgan a participar de esta importante jornada que busca la reactivación económica del Departamento de Caquetá. La información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Toto Centro, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.